Quiero compartir un poema de mi amigo Indran Amir Tanaegam de uno de sus más recientes libros titulado Lírica a Tiempo. El poema se titula Grito y tiene un epígrafe que dice, no callo, soy grito y te oigo a lo lejos. No voy a callarme, tienes razón, voy a gritar con todo el corazón y no voy a preocuparme si la rima cae como la lluvia del monzón sobre la tierra sedienta y mojada. Voy a salir y tomar el agua directamente del cielo. Voy a escribir poemas, aun si la chamba me pide otro informe sin razón. Voy a decirte lo que la primavera quería avisar a todos los cerezos. Y no voy a sentirme un fraude porque sito a Paulo y desempeño para convencerte que me tienes para siempre. Aun si a veces me caigo en un pozo sin fondo y desaparezco, pero te aviso que saldré y de repente me encontraré aquí como la rana recién salida del charco. Y el mundo es verde como en los tiempos de los dinosaurios, y el hombre no ha aparecido todavía en la tierra, y el amor es animal sin artimañas ni excitaciones de una rana que grita.